Pero a veces lo que se reclama es que aún existiendo la ley, como es el caso por ejemplo de la ley del cine, no se pueden explotar esos mecanismos para acceder a las ayudas porque por X motivos están paralizados. En el caso de la ley del cine lo conozco menos, no quiero meterme en un charco proceloso que no he entrado todavía a fondo. Pero en el caso de museos, de todo el tema de bibliotecas y todo eso, y archivos, se pueden hacer muchísimas cosas. Que se pueden hacer más y que hay que mejorar la ley, es lo primero que he dicho. Pero que no, digamos que la promesa de un horizonte mejor no nos haga olvidar el horizonte presente. En el caso de la ley del cine ha dicho que no ha trabajado mucho sobre ella, pero hay algo que es innegable, que se parte de una base bastante exigua, que son los 30 millones a la promoción y a la producción. Los productores se están quejando. ¿Cómo piensan desatascar esta situación? Bueno, en el año 18 tenemos un presupuesto que ya nos hemos encontrado y vamos a manejarnos ahí. Vamos a ver en el año 19 cómo podemos mejorar. Hay que pensar que el gobierno en su conjunto todavía tiene que resolver, que no se ha terminado de resolver, el problema del déficit frente a la Unión Europea. Yo no quiero ser un ministro que genere frustración, que se dedique a pedir lo imposible y luego cuando no se puede, porque no se puede, pues hemos generado frustración.